Desde el momento en que estábamos organizando el proceso de la feria escolar, nosotros veíamos con preocupación una propensión de algunos agentes económicos vinculados al sector de útiles escolares, básicamente asesorios escolares, que propendían al establecimiento de precios muy por encima de los precios que nosotros teníamos registrados para el mes de julio del 2003. Nosotros en el Ministerio de Comercio, por supuesto, tenemos el registro de los precios por artículos escolares, por útiles escolares, por tipo de librería, precios mínimos, precios máximos, porque uno conoce que todos los rubros tienen una estructura de costo que es bien distinta, y por supuesto hay distintos, hay tipologías de librería cuya estructura de costo varía, y en esencia los precios de estos artículos pueden variar. Tenemos entonces precios mínimos y precios máximos por tipo de artículos escolares. Hemos visto, como te comenté Luis, una propensión a un incremento desmesurado, que a fin de cuentas es un incremento especulativo, porque no se asocia en realidad ni con márgenes de ganancia en los distintos eslabones de la cadena de comercialización de estos útiles, márgenes de ganancia razonables o márgenes de ganancia, por decirlo así, ajustados a los verdaderos costos que mantienen este tipo de negocio. Es decir, lógica económica. Sí, entonces te comento un poco, yo lo digo por lo siguiente, en este país todo el mundo habla del neoliberalismo, entonces quienes defienden el modelo neoliberal, en este caso aquellos agentes económicos que defienden el modelo neoliberal y que están asociados al sector de útiles escolares están cometiendo una grave contradicción, una contradicción profunda, porque fíjate, ¿cuál es la expresión del mercado en el neoliberalismo? La economía y el libre mercado. ¿Cuál es su principal ley? La ley de la oferta y la demanda. Entonces, fíjate, te voy a demostrar que existe una doble contradicción entre los compatriotas del sector útiles escolares que se encuentran en este momento generando procesos inflacionarios por vía especulativa, sobre todo en el ámbito de los útiles escolares, que afecta a la familia venezolana. Por el lado de la oferta, ¿qué es lo que te dice la ley de la oferta y la demanda? Bueno, si hay una mínima oferta, si hay un desabastecimiento, si hay una escasez de producto, evidentemente el precio sube. No hay desabastecimiento de útiles escolares. Entonces, hay útiles escolares en toda la librería. Nosotros estamos haciendo una feria de útiles escolares a nivel nacional donde colocamos a disposición de toda la familia venezolana más de 2.250.000 útiles escolares como promedio. Es decir, que nosotros estamos preveyendo con prontitud el incremento de la oferta de productos de útiles escolares en la feria. Entonces, por el lado de la oferta, no hay escasez de útiles escolares. Perdón, de desabastecimiento, porque escasez significa que no hay ningún tipo de útil. No hay desabastecimiento y en consecuencia no debería haber incremento de precio.